este sí lo es y de parondas de los días número 360 de los trabajos de aquí en el antiguo control de la gris san Fernando futuro se dedica a una campaña de merentería ya esta etapa quedó así porque esta no quieren hacer absolutamente nada no quieren levantarla pero bueno al menos ya los bomberos la ven este es el día 360 de los trabajos aquí en el antiguo control de la gris san Fernando futuro se dedica a una campaña de merentería 360 días de trabajo aquí en el antiguo control de la gris san Fernando futuro se dedica a una campaña de merentería 360 días de trabajo aquí en el antiguo control de la gris san Fernando hoy viernes 21 de enero de 2020 está pintando pues ya porque son unas escalas para las personas con movilidad reducida y si lo decimos para el primer terreno si lo decimos para el primer terreno ha sido a la sobra pues de este que se dedica a una campaña de refería en el día número 360 y ya son prácticamente los acabados de la pintura porque las salas de casa para los niños ya están terminadas prácticamente a todos casos las orejas la parte superiora en los pisos hoy viernes 21 de febrero de 2020 el día 960 que estaba aquí en el antiguo control regresando y no se dedica a la parte superior la montaña que no va a entrar arriba adentro ¿no? ¿no? si 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 ¿bardines? ¿bardines? se recuperó una cocinada tenía que tener una muequita ahí de cocinada pero ya ya se da mucha ventana ajá y si lo decimos para los 360 días de trabajo aquí en el antiguo control de la gris san Fernando futuro se dedica a la campaña de merentería no se está trabajando en el salón comunitario en el salón familiar en la parte de encerramiento de este salón ni nada que de trabajo este si lo decimos para el montaño así van las obras en este futuro se dedica a la campaña de merentería día número 360 ya esta es la parte de la entrada a los salones de los niños se deja que divide el parqueadero y el salón comunitario por los salones de los niños es el corredor es el corredor que separa el andén con los salones comunitarios si lo decimos para el montaño desde el día número 360 los trabajos aquí en el antiguo control de la gris sanando futuro se dedica a la campaña de merentería hoy viernes 21 de febrero de 2020 hoy viernes 21 de febrero de 2020 que no trabajaba en la fiesta que no trabajaban los tiempos que duró para la obra por cambio de contratista eso no se cuenta son 360 días de trabajo aquí en el antiguo control de la gris sanando por un puntoazo que no trabajaba en el antiguo control y que no trabajaba en el antiguo control de las campas con lo que está haciendo se necesita de las campas de la calle Gracias por ver el video.